A partir de ayer la Organización Mundial de la Salud reconoció lo que nosotros hemos estado anunciando, por lo menos en los últimos ocho días, que es la existencia de transmisión comunitaria en México. Eso lo hemos explicado, para nosotros es la primera generación de transmisión que nos permite ver que los contagios de personas que provienen de otras partes del mundo pueden propagarse al interior del país y al conservar la trazabilidad de estos casos seguimos utilizando, como lo hemos hecho desde el inicio, la estrategia de contención centrada en las personas. Esta estrategia de contención nos ha permitido prolongar el tiempo antes de que pasáramos a la fase dos y ha sido útil durante esa fase. Continuará durante algunas semanas en la medida en que tengamos la capacidad de identificar a los casos, podremos ponerlos en aislamiento, estudiar a sus contactos y seguir con ese mecanismo. Sin embargo, como comentaré en los próximos pocos minutos, ha llegado el momento donde podemos tener una mayor contribución con estrategias colectivas, estrategias masivas que corresponden al capítulo técnico de mitigación comunitaria y nos van a permitir ser aún más eficientes importantes en reducir la velocidad de propagación, contribuyendo al esfuerzo inicial centrado particularmente en la contención.